Directo al grano, esta semana se resuelve lo de Farideh Raful, ya sea martes, miércoles, jueves, viernes o lunes de la próxima semana. Aludiendo a que en este país, sábado y domingo se da un apagón de información. Eso está debidamente cronometrado. Las informaciones de lunes a jueves, viernes, sábado o domingo, salvo hechos excepcionales, opera que la información corre en esos días. En estos tiempos, gracias a las redes, eso no se cumple porque la gente cuando ve algo, lo suelta. Ahora, periódicos, televisión y radio trabajan sus informaciones de lunes a jueves. Entonces, si no se da entre este lunes y este jueves, el lunes que viene. Ahora, lo que no se sabe es quién será el candidato, finalmente. No será Guillermo Moreno. Todo apunta a que Guillermo Moreno no se va a meter en esto. No significa que se cancele su entendimiento con el gobierno. Eso se dará, pero en otra vía. Pero a él no le interesa quedar como el verdugo de Farideh o quien se prestó al sacrificio de Farideh. Uno que sí cumple con el perfil, o más bien que sí tiene el perfil psicológico para afrontar eso es Alfredo Pacheco. Porque Alfredo Pacheco, político de larga data, más de 30 años en esto, se dirá, bueno, pero si los números a ella no le dan, ¿qué se deje de lloriqueo? Además, hay un componente por el cual políticamente Alfredo Pacheco no respeta a Farideh Raful. Farideh, desde la óptica de Alfredo Pacheco, es una popi mantenida privilegiada. En cambio, él viene desde abajo. Tengo entendido, según cuenta el mito urbano, que él era chofer de guagua, de la ruta 30, la ruta 8 en Cristo Rey, Alfredo Pacheco. Ahora, él sí subió, él sí escaló, trabajando. Él no heredó nombre, no nada. Alfredo Pacheco, self-made man. Pero según él mismo, Farideh, esta muchacha ahí, ¿qué es lo que priva? Que no sabe lo que es Fajase, más allá de estar boconeando en un micrófono. Eso es Alfredo Pacheco. Cumple perfectamente con el perfil para decir, te quité y no tengo el más mínimo remordimiento de conciencia. Pero Guillermo Moreno es otra cosa. No es así como a Guillermo Moreno le interesa ser el candidato a senador por el distrito por parte del PRM. Ya sabemos que no será Yeyo Sanclopatón. Ya sabemos que no será David Collado. Digo, hasta ahora no. ¿Quién entonces será el candidato? Existe la posibilidad que con esa narrativa de victimización, Farideh logre un consenso de la opinión pública que obliga al propio Luis Abinadera a echar para atrás. Punto uno. O el punto número dos. Farideh Raful finalmente renunciará a su pretensión de ser la candidata de manera sorpresiva, provocando así un increscendo de esta narrativa. Y que entonces el presidente se ve en apuros y tenga que pedirle que regrese, que sé yo, que no, ven, quédate, tú eres la candidata. No sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que esta semana se define eso. Se acaba el relajo. Y sabremos entonces quién finalmente será el candidato. Pero también viendo el binomio que hay del otro lado. Entre Domingo Contreras y Omar Fernández, quien resulte el candidato de este lado tiene que ser una persona que haga química con Carolina Mejía. Porque al presidente le conviene que gane Carolina. Pero para que gane Carolina, allá le conviene un candidato a senador que saque votos en la plaza del distrito y ayudarse mutuamente con él o con ella. Por eso es que digo que quien resulte el candidato a senador tiene que hacer química con Carolina. Si no, el presidente tendrá dos equipos trabajando en paralelo. Y eso no les conviene teniendo de aquel lado a un Omar Fernández y a un Domingo Contreras que están trabajando en conjunto. Ahí la cosa se hace más compleja. Porque al presidente, créanme que no le interesa crear en febrero la narrativa o darle vigencia a esa narrativa que reza que el que gane las municipales gana el día de las presidenciales. Por eso es tan importante ganar o quedar bien parado, quedar bien parado en las elecciones municipales. Y el primer paso para eso en el PRM es definir el drama de Faride. Que eso se resuelve ya esta semana. Sabremos quién será el candidato a senador. ¿Será una sorpresa? No, pero usted opine. Deje en la cajita de comentarios quién usted entiende que será el candidato a senador del PRM por el distrito. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar en mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos. Tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de... O sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-361 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si, porque ya se viene la elección, acuérdense que ya en diciembre. Lo que necesitamos saber es a quién es que le va a caer la cubeta de mierda, si va a ser a... A funcionarios del PRD de 2000. Del PRD histórico que hoy en día es PRM o a lo de Leonel, que fueron los que heredaron el Estado. Yo creo que fue del PRD, porque Hipólito antes de salir en el 2004 obviamente sabía ese pleito que lo traía aquí atrás. Y yo creo que es obvio. Yo destrocé a este banquero por una cuestión hasta personal, sé que todos los bienes se los incautó mi gobierno. Antes de yo irme, yo tengo que liquidar esto, porque si no va a venir el otro, va a venir el otro y entonces me puede joder. Tengo que medio defender a Hipólito ahí. Tengo que medio defender a Hipólito. Si bien él tenía sus razones que podrían ser tan personales, el adebacle bancario de ese 2003 fue lo que evitó que en el 2008 la República Dominicana se fuera a la crisis internacional económica que se vivió producto del estallido de las burbujas financieras del 2008. La burbuja dominicana reventó, la revienta Hipólito temprano, cuando todavía podía subsanarse. Y para cuando vino el adebacle real mundial, ya nosotros estábamos regulados por la superintendencia de bancos. Y por eso fue que no vivimos esa crisis mundial. Que aquí la gente solamente pudo verla en la noticia, quienes siguen noticias internacionales, pero el mundo se la vio muy feo. Países del primer mundo, personas que vivían muy bien, pasaron hambre. En esa época. Y muchas personas perdieron su casa. Personas profesionales que ganan buen dinero se vieron sin casa. Y sin ahorros y bancos que cerraron. Y en el caso de España fue una desgracia tremenda. Hay que darle las gracias a Hipólito Maggi. No diría que las gracias, porque él tenía sus motivos personales. Pero tenemos como héroes nacionales a quienes mataron a Trujillo y cada uno de ellos lo hizo por razones personales. Así que no queda más remedio que reconocer que esa acción de él fue la que no libró de que en el 2008 no comiéramos unos con otros. Pero como quiera le salió lo mismo para la sociedad dominicana. No, no, no. No se parecía. Pero lo que te estoy diciendo es que este fraudez habla de más de dos mil millones de dólares. Todo este proceso de Baninter de aquella época son dos mil millones de dólares que el pueblo dominicano sigue pagando. Y que todavía se está pagando. Se sigue pagando. No estoy diciendo que haya sido bueno. En ese sentido, finalmente la sociedad dominicana también fue jodida independientemente de que el señor Hipólito haya evitado esta burbuja en el 2008. La raíz de todo esto va de la mano de esa ley que no está escrita en el bajo mundo. De que una vez te metes al bajo mundo, no puedes retirarte. O te retiran. La única forma es que te retienen, pero tú no puedes retirarte. Y Figueroa quiso retirarse. Porque todo explotó. Porque este asunto había sido administrado por los gobiernos de Leonel Fernández, el primer gobierno. Balaguer también. Eso lo habían administrado. Habían administrado ese problema. Y de estas cosas no se puede hablar mucho. Porque es un tema delicado. Es un tema delicado, el tema bancario. Pero ahí las cosas se manejan. Se manejan. El problema es que Figueroa, Bay Figueroa, quiso retirarse. Cuando B quiso vender Baninter. Entonces, quiso vender Baninter. Darle ese problema a otra institución bancaria. Y recuerden, recuerden. Se anunció la venta de Baninter. Antes de que explotara el escándalo. Se anunció. No recuerdo al banco que lo iba a comprar. Y en el proceso de auditoría del otro banco para adquirir la cartera de clientes, es que entonces explota el asunto. No, pero no explotó por ahí. El banco lo que hizo fue que se retiró. El comprador anunció que se retiraba de la compra, pero no dijo el por qué. No dijo el por qué. Pero ya ahí, al presidente de la república le causa un problema, porque tiene que otro maneja esa información. El comprador se retira por el maco que ve, pero ya tiene el poder de la información. ¿Qué dice Hipólito? No, espérate. Yo no voy a negociar con esta gente tampoco. También, o sea, y lo tiró para adelante. Por razones personales. Las razones que fueran, sí. Pero también por razones de que ya la información la manejaba otra institución que tenía inversiones extranjeras también. Y él decidió. Ya era insostenible. No le quedaba otra de Hipólito Mejía también. Porque ya la otra institución sabía lo que había debajo de Baninter. Si Bay Figueroa se queda administrando su lío, tuviéramos Baninter aquí todavía. No, no, no tuviera Baninter. En el 2008 hubiese tallado esa burbuja y aquí tuviéramos la edad de piedra. Bueno, nadie sabe. Aquí tuviéramos la edad de piedra. Si Baninter, si el caso de Baninter no hubiese provocado esa cascada, ese efecto dominó, porque recuerda que fueron como siete bancos comerciales que se fueron a pique en esa ocasión. Entre ellos estaba Bancrédito y bueno, a todo esto... Bancos más pequeñitos porque Baninter era el más grande en esa época. Por supuesto, era el grande, pero bancos más pequeños también se fueron. Y eso también permitió que surgieran bancos como el Banco León, que termina finalmente fusionándose con el VHD y que entonces la economía resurgiera. Pero a mí esto de Ramoncito B.F. Groa me suena a que es un Quirino 2.0. Bueno, pues esperemos a ver qué transcurre en estas semanas porque recuerden, ya viene diciembre, ya viene la campaña en diciembre, que marcha esto de la campaña. Somos la quinta pata de Helio Medina, José Maracayo, Fernando González, su amigo El Charro Bachatero. Recuerden, por favor, darle like, compartir, escribir aquí en la cajita de comentarios lo que les gusta, lo que no les gusta o algún tema que les interese. Nosotros con muchísimo gusto los leemos. Hasta la próxima.